¿Cómo están campeones? Comenzamos con una noticia interesante. Leonardo Campana dejará los Wolves para jugar en Portugal. El ecuatoriano quiere jugar pero sabe que con la presencia de Raúl Jiménez y ahora de Fabio Silva la nueva contratación más la poca fe que le tiene al entrenador será imposible que gane minutos dentro del equipo. Campana lleva casi un año sin jugar un partido oficial a nivel de clubes. El Wolverhampton no quiere desprenderse totalmente de Campana por lo que únicamente prestará a la promesa del fútbol ecuatoriano por una temporada al FC Family Club. Francisco Egas quiere que los hinchas puedan asistir al estadio para ver los partidos de la selección para el inicio de las eliminatorias mundialistas que arrancarán en octubre del 2020. Sin embargo dejó claro que esa es una decisión del gobierno nacional aún no se conoce si se podrá asistir hasta esa fecha. Entre tanto la federación anunció que los partidos de eliminatorias se verán en un sistema de pay per view pague por ver. El dueño de los derechos es el canal del fútbol en youtube anunció un convenio con la plataforma y con la operadora tv cable para la emisión de los juegos. El servicio tiene un costo de 6,99 dólares mensuales 7 dólares mensuales entonces para uno ver los partidos tiene que unirse al canal no es no estar suscrito sino al lado al lado le das clic en unirse y ahí podrás pagar mediante tu tarjeta de crédito y posteriormente ver los encuentros. Watford anunció que contará con el lateral Pervis-Stupignan en la segunda división. Se hablaba mucho de dónde podría ir Pervis y a la final permanecerá esta temporada con el Watford para jugar en la championship. A pesar del interés de clubes como el FC Barcelona, el Manchester, el Tottenham, las negociaciones por fichar a Stupignan no prosperaron y el lateral izquierdo se quedará con las avispas. En el club tiene contrato hasta junio de 2021. El jugador fue anunciado este jueves como parte de la plantilla de 35 jugadores que tendrá el plantel para la championship. El volante Joel Valencia fue cedido a préstamo hasta el final de la temporada por el Brentford de Inglaterra a Legia Varsovia de Polonia. El volante tendrá una nueva oportunidad en el equipo que es considerado uno de los grandes de Polonia. El Legia Varsovia es el campeón vigente de la extra clasa y suma 14 títulos profesionales. Esta temporada quedó eliminado de la fase previa de la Champions pero jugará en la tercera ronda del Europa League. Bustos recalca los factores que alejaron del triunfo a Barcelona contra Macará. El empate sabe a poco porque vinimos a buscar el triunfo. Superamos al rival en opciones de gol y peligrosidad pero nos faltó estar concentrados al final. Eso nos priva de dos puntos que merecíamos. Eso es lo que mostró. Eso es lo que expresó el técnico. Y es verdad ¿no? Aquí todos fallaron. Tanto los jugadores abajo como el propio técnico por no hacer los cambios necesarios al final. Guayaquil City separa dos elementos de su plantel. Ellos son Marcos Mondaini y Lucas Sosa. No son más del equipo de Pulga Vilanes. El argentino ex-MLE por decisión técnica para dar mayor chance a Cristian Alemán. Y por otro lado Lucas Sosa dejó de ser jugador ciudadano pero por indisciplina. Un jugador de MLE no pudo completar el último entrenamiento. Se trata de José Francisco Ceballos Jr. que realizó trotes en la cancha y luego sintió una molestia. Se cree que sufrió una sobrecarga muscular debido a la seguidilla de partidos. Aún está en duda para conocer si jugará o no versus Olmedo el día domingo a las 6 y 30. Pasamos al plano internacional. Eden Hazard nuevamente blanco de críticas. Aquí lo pueden ver un poco subido de peso. Messi fue a entrenar en su día libre y el Barça quiere separar a Suárez de Lionel. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte, comentar y compartir el video. Seguirme en todas mis redes sociales. Espero que estés bien. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!